En la Policía Nacional Civil creen que este sujeto intentó matar a balazos a Elmer Emilio Chicas, encargado de la unidad de adquisiciones de la comuna de Oaxatlán. La captura se dio horas más tarde del atentado, que por suerte no acabó con la vida de la víctima. Bueno, que sí, efectivamente, por la mañana se había creado una omisión en grado de tentativa, una persona resultó lesionada, y como a las 12 del mediodía, pues se nos informó, ¿verdad?, del día 22, que ahí en la primera calle Poniente y de fectima avenida del barrio Candelaria, Oaxatlán, un sujeto había lesionado a un empleado de la UAS y la alcaldía de dicha localidad. El móvil más fuerte es rencillas personales, aunque tampoco se descarta que el atentado lleve orientaciones políticas. El detenido no quiso alegar por su detención, pero las autoridades policiales señalan que tienen pruebas suficientes que lo incriminan en este intento de homicidio. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.